... Josecito me decía, cuando era chico, pobre, me decía me decía, mamá, me encanta tocar la guitarra Josecito me decía, cuando era chico, pobre, me decía me decía, mamá, me encanta tocar la guitarra Salud, Salud, Salud Salud, 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 Salud 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 Salud, 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 Salud Salud, Salud, Salud Salud, Salud, Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud ¡Suscríbete al canal! 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 Para una le di confianza, me enamoró y en su juego caí La segunda vino colobado, ella me hizo yo también de mentir Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amores, yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amores, yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó, una conmigo jugó Una conmigo jugó, una conmigo jugó Una conmigo jugó, en mi corazón no hay amores, yo no creo en sentimientos A una le di confianza, me enamoró y en su juego caí La segunda vino colobado, ella me hizo yo también de mentir Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amores, yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amores, yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó Una conmigo jugó ¡Suscríbete al canal! 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 The club, it's too loud, yeah, too much sub I can never get enough, there's no signal in the club The club, 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 the club I saw that you just called, sorry but I can't pick up There's no signal in the club, the club, the club It's too loud, yeah, too much sub I can never get enough, I can never get enough I can never get enough, there's no signal in the club The club, the club It's too loud, yeah, too much sub I can never get enough, there's no signal in the club The club, the club The club, the club, the club, the club Tengo mil mujeres, toditas me quieren Con ellas disfruto de todos los placeres Perdón, pero yo no escogí vivir así Pa' que pelea así y al final la sé que sí La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa su punto es soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa su punto es soy yo Fuma y se arrebata Tú me está entendiendo lo que te estamos queriendo hacer Me llama y solita se mata De eso se trata Pa' que me reclama Hay mil mujeres que dicen que me aman No cueres la puta que siempre yo mato en la cama Dale, ponte la posa y si tú eres bitch dale a eso Aquí mientras te doy dedo en el cuello Te llamo de brazo ¡Suscríbete! 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 Puerto Rico estoy un cabrón Estoy un cabrón Puerto Rico estoy un cabrón Puerto Rico estoy un cabrón Puerto Rico estoy un cabrón nada romántico, te voy a repetir, te voy a decir cuatro cantos así, más que problema contigo tocándote, pero acá por el sol, tú sabes lo que me gusta, sigues cucándome que yo no voy a pantombrar, te voy a correr la multa, yeah Baby, bienvenida al party, tú eres una bandit, con cuerpo de Barbie, yeah No te vete que no tiene ID, se pone en mi hockley, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es petty roca, tú me asperta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza, no le pongo frenos, esa nalga me la baja al suelo Si se hipota, no le gusta, es lo normal, tú es extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame el no-key-do, baby welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto, yeah Cara, de qué te gusta, piqui, mati, dale a románti, tú te ves cara, bichi, classy Cuatro fantásticos, qué problematis, tú tocándote, de lo que es por estar Tú sabes lo que me gusta, sigue jugándome, que ahora voy a fantantear Te voy a colar la multa De cara, bichi, classy, cuatro fantásticos, qué problematis Te voy a colar la multa Te voy a colar la multa Soy una nena rebelde, me botan de la escuela porque quemo de las verdes Encima de la profe me bajé con el corcerle La directora no me quiere botan en el parqueo, al mundo lía en el recreo con todas las menores En la escuela me cogí hasta con los maricones Ni siquiera en la mochila Encontran una gira pa' de coprillo, cigarrillo y como diez condones Te saco tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saco tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saco tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saco tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saco tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saco tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal 1, 2, 3, 4 we call 4 on the floor so it's gonna be quarter notes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Capitan, Capitan Lo rico que tú me gemías Ahora sí sé que te llamo hasta dormía Ya ni me contesta, baby, yo todo el día Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero yo quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero yo quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Al fiero morir con el corazón rota 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 Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey, ey Sin amor con mis prendas pues te quedo ciega Te preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Llamacate a dormir, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na' Fui yo que te llamé Que rica te es el mini Trabecito, bikini Ferrari, uh No le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, petuccine Y la de Scorpio son peligro Lo dijo Melayra, un mini Ey, ey Dile que el momento es Chiquita la ropa de espacio y en tu me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar y no me puedo controlar Dile que el momento es Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy oj Hoy, 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 hoy calculator Hoy, 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 hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Báilala muchacho, esta cumbia buena, báilala muchacho, que prendan las velas y no deparate, que prendan las velas y no deparate. Báilala muchacho, esta cumbia buena, báilala muchacho, que prendan las velas y no deparate, que prendan las velas y no deparate. Báilala muchacho, esta cumbia buena, báilala muchacho, que prendan las velas y no deparate, que prendan las velas y no deparate. Báilala muchacho, esta cumbia buena, báilala muchacho, que prendan las velas y no deparate. Báilala muchacho, esta cumbia buena, báilala muchacho, que prendan las velas y no deparate. Báilala muchacho, esta cumbia buena, báilala muchacho, que prendan las velas y no deparate. Báilala muchacho, esta cumbia buena, báilala muchacho, que prendan las velas y no deparate. Báilala muchacho, que prendan las velas y no deparate. Báilala muchacho, que prendan las velas y no deparate. Báilala muchacho, que prendan las velas y no deparate. Báilala muchacho, que prendan las velas y no deparate. 520, baby Only on the drums Tú tienes to' lo que me he canta'o de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te rojo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te rojo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Es que no hay nadie como tú en el globo Aunque sea poco loco, pero tú tienes todo Yo me engancho a las máscaras de nieve Con los guantes negros, mato un par de rosas Y ferreros de camino a secuestrarte, te ves bien Yo también, tanto bien Entre medio de secuestro, terminación de rehén Es que tú en la de pal Con el canal Debe acabar, resista, telecrito Mami, yo te quiero pa' mí como un gami Mami, yo te quiero pa' mí, yo te quiero pa' mí Te quiero pa' mí, yo te quiero pa' mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!